Hola y bienvenidos. Gracias por unirse a nosotros. Bienvenidos a la plática con un café de CORE de hoy, que es la primera de una serie de tres partes sobre la preparación de propuestas. Soy Nicole Leisen, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE con Nicole Young y nosotras somos sus presentadoras. La sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español. Gisela Carrasco, su servidora, está interpretando consecutivamente en este momento y será quien traducirá los comentarios y preguntas por escrito. Pronto vamos a cambiar la interpretación simultánea que será proporcionada por Sarah Lorman, así que usted deberá seleccionar el canal de idioma que desea participar haciendo clic o tocando el icono del globo terráqueo en su pantalla y eligiendo inglés o español. Debe elegir uno u otro. Por favor, no seleccione silenciar audio original. Esto le permitirá escuchar a las personas cuando estén en el mismo canal que usted. Esperamos que ya todos estén en un canal de idioma de su preferencia. Si usted necesita ayuda, puede enviarnos un chat privado a Nicole Leisen o también puede levantar su mano y a partir de ahora vamos a cambiar la interpretación simultánea solamente. Mientras que se están presentando en el chat, quería repasar algunas cosas sobre CORE mismo. CORE significa el colectivo de resultados basados en la evidencia y es un modelo de financiación y un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativos para todas las personas a lo largo de la vida en el condado de Santa Cruz. CORE ha evolucionado a lo largo de varios años basándose en las aportaciones e ideas de muchos socios en gobierno local, filantropía, organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios. Y este proceso de colaboración ha llevado a la misión y visión de CORE con la equidad al centro. Y cuando decimos salud y bienestar equitativos, queremos decir que todas las personas a lo largo de la vida tienen oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones de CORE interdependientes para salud y bienestar. Y que las oportunidades y que las oportunidades y los resultados no son predecibles para mejor o peor por su raza, etnicidad, ingresos, identidad de género, orientación sexual, estatus migratorio, código postal o cualquier otra identidad social. Por lo tanto, como modelo de financiamiento y como movimiento, CORE proporciona un marco para alinear las prioridades, programas, políticas, financiación y resultados en torno a los objetivos de toda la comunidad y para trabajar juntos para crear estas condiciones de CORE para salud y bienestar. La equidad está al centro de este diagrama para ilustrar que tenemos que examinar y abordar nuestras creencias prácticas y estructuras individuales que muchas veces perpetúan las mismas inequidades que estamos determinados a eliminar. El Instituto de CORE es la rama de aprendizaje de CORE y es el vehículo por lo cual el cual se está ofreciendo esta plática. También ofrecemos una variedad de capacitación, ayuda técnica y otras oportunidades de aprendizaje para las personas de todos los sectores para fomentar el conocimiento, las habilidades y los sistemas necesarios para cumplir con nuestra visión colectiva de una comunidad equitativa y próspera resiliente. En nuestro tiempo, el día de hoy vamos a compartir algunas ideas de cómo prepararse para las propuestas aún antes de que estén disponibles los requisitos específicos y queremos animarle a comentar sus comentarios y preguntas en el chat. Tenemos algunas ideas para compartir, pero esperemos que compartan ideas también. También vamos a compartir nuestros enlaces a los videos y las diapositivas bilingües. Normalmente nos tarda unos días para prepararlos y asegurar de que todo lo que ponemos en el sitio web de CORE cumpla con los estándares de la ley de americanos con discapacidades. Entonces, el tema del día de hoy, propuestas como proyectos, es parte de esta serie de tres partes para que puedan preparar de antemano pensando sobre la preparación de propuestas. Todos sabemos que cuando llegue la fecha límite, sean unos días o meses para prepararlo, nunca está en el momento adecuado. Es por eso que tiene sentido hacer la más preparación posible de antemano, pero también puede pasar abrumante cuando uno no sabe para qué se está preparando. Entonces, una de las maneras de preparar es de pensar de ello como un proyecto en lugar de un esfuerzo único e impuesto sobre todo lo demás que tiene que hacer. Las propuestas y proyectos tienen mucho en común. Los dos tienen marcos de tiempo y límites de tiempo, excepto con las fechas límites de propuestas, rara vez hay excepciones. La fecha límite es la fecha límite y dado que tantas se presentan en línea, hoy en día un consejo práctico es de pensar que la fecha de límite realmente es un día o dos antes de la verdadera fecha para asegurar de que no tenga problemas técnicos. Tanto los proyectos como proyectos tienen dificultades, es un lujo tener suficiente tiempo o talento para preparar el presupuesto y hay productos a entregar, la propuesta misma, pero realmente es un paquete de muchos otros productos a entregar, igual como un proyecto que tiene más hitos y proyectos a entregar más aparte del informe final. Y tanto los proyectos como las propuestas requieren colaboraciones internas y externas. Entonces, rara vez están bajo el control de una sola persona y tanto las propuestas como los proyectos involucran expectativas de financiadores, líderes, colegas, socios y tantos más. Y eso puede complicar tanto la preparación como la entrega. Es mucho para manejar y esperamos que esta sesión y las próximas dos le ayudarán. Entonces, una manera de pensar sobre prepararse para propuestas es hacerse algunas preguntas clave. O sea, si usted está redactando una propuesta para una organización pequeña o grande, hemos tratado de recolectar algunas de estas preguntas aquí para que pueda ser más sistemático. Una pregunta muy importante es ¿qué quiere o necesita hacer como organización y por qué? ¿Por qué tiene sentido que hagan lo que están proponiendo hacer? Entonces, a lo mejor quieren expandir un programa existente o un nuevo sitio o un grupo diferente o quizá quieran probar algo nuevo que parece que sería útil para su agencia o la gente que ustedes sirven. Cuando se consideran este tipo de ideas como en un grupo del personal, tienen diferentes ámbitos en mente, puede ser mucho más fácil seguir adelante con una oportunidad cuando hay solo unas pocas semanas de prepararlo. Entonces, es útil preguntarse si tuviéramos 10 mil dólares o 50 mil dólares o 200 mil dólares, algo que para ustedes puede ser pequeño, mediano o grande. Si tuviéramos X cantidad de dinero, entonces podríamos hacer esto o aquello diferente. Eso puede ser un inicio una vez que se presente la oportunidad para no tener que estar pensando sobre eso. Y si ustedes han presentado propuestas en el pasado, ya sea para la idea que están contemplando u otra, ¿qué han aprendido de esa experiencia? ¿Pidieron comentarios o recibieron comentarios que pueden ser útiles? Algo que los revisores encontraron confuso o que les gustó o que pueden repetir. Y aunque cada financiador es diferente y cada revisador es diferente, es muy útil tratar de aprender por cuán difícil sea de un ciclo anterior. Y quizá ha aprendido no sobre la propuesta misma, pero sobre los procesos para prepararlo. Hay algo que pueden fortalecer antes del tiempo, como los datos que han recolectado o tienen a mano sobre sus servicios. O a lo mejor están luchando para crear un presupuesto y hay algún tipo de proceso en su lugar para evaluar las oportunidades en primer lugar. Muy seguido, la tensación de tratar de conseguir fondos que no siempre pensamos, ¿realmente esto encaja con nuestra organización? ¿Realmente es elegible nuestra organización para esto? ¿Es una chance muy pequeña o no? ¿Cómo se toman las decisiones en su organización sobre qué es lo que deben de intentar y qué ocurre si la oportunidad es tentadora, pero está fuera de su misión? Entonces, pensar sobre estas preguntas le pueden ahorrar mucho tiempo antes de que consideren una propuesta. Vamos a compartir algunas listas de comprobación y, por supuesto, van a tener estas diapositivas también. Y otro conjunto de preguntas en cuanto a preparar, tiene que ver con los recursos que tienen disponibles para seguir adelante con la solicitud. A veces uno tiene propuestas anteriores que le ha enseñado algo sobre qué funciona o qué no funciona. Puede que tengan algunos términos que pueden volver a usar. Si están haciendo hacer eso, le animamos a tener mucho cuidado. No hay nada peor para un financiador que usted simplemente ha reciclado algo y no ha cambiado los nombres. Tenga mucho, mucho cuidado. Eso no quiere decir que no sea útil o no pueden ser reciclados, pero alinear este tipo de apoyo y conocimiento de antemano puede ahorrar tiempo y puede ser muy útil. Quizá tienen miembros de la mesa directiva que tienen talentos en esta área. A lo mejor son buenos escritores o revisadores que pueden revisar la propuesta para ver si fluye o si contesta las preguntas. El personal a veces tienen estos talentos. A lo mejor el trabajo de redactar subvenciones es parte de su trabajo. A lo mejor alguien es muy bueno con los presupuestos y las narrativas. Esto puede ser un lugar donde la gente puede tener la oportunidad de sobresalir. A lo mejor son muy buenos de analizar los datos o contar historias de los clientes. Piensen ampliamente sobre el talento y la capacidad que tienen dentro del personal. Y por supuesto, tratarlo como un proyecto quiere decir que si hay gente que son simplemente organizados, muy orientados hacia los detalles, asegurar que todas estas partes que se están desarrollando trabajen en conjunto o tienen conexión con sus colegas externos. Todo esto es parte del desarrollo de la propuesta y su capacidad interna no está ahí para los propuestos que tienen en mente. Piensen sobre las... Tienen... Pueden pensar sobre otros recursos. Un redactor de... O alguien que es artista que puede crear una imagen visual. O a lo mejor hay capacitación y ayuda técnica. Asegurar que el personal clave tenga acceso a estas sesiones para aumentar la capacidad de que ya tienen. Entonces, a medida que... Sobre los roles claves, si no lo ha hecho ya, son los roles que tienen la gente. Como se mencionó antes, pensamos en la propuesta en cuanto a redactarla en sí. Alguien tiene que manejar todas las diferentes partes y coordinarlas. Alguien tiene que tomar decisiones sobre el ámbito del proyecto y el presupuesto es realista para agregar. Hay colaboradores y si es así, quién se va a comunicar con ellos, cómo van a llegar a acuerdos sobre sus roles y a lo mejor tiene que ver con el presupuesto, son cartas de apoyo o memorándose de acuerdo. Y por supuesto, la redacción misma de la solicitud y asegurar de que no simplemente están poniendo palabras en una pantalla o un papel, pero que realmente reflexione las decisiones sobre el ámbito y concuerde con un presupuesto realista. El presupuesto es algo que tiene que alinear con todo lo demás y muchas veces hay una narrativa consigo y algunos de estos son iterativos. Uno no puede desarrollar el presupuesto hasta que sepa lo que está tratando de hacer, cuanto personal y después de que se haga el presupuesto, el presupuesto inicial, hay que volver y cambiarlo y cambiar la descripción del ámbito. El presupuesto no es una sola vez, hay mucho ida y venida entre ellos, a lo mejor están añadiendo colaboradores o pensar sobre todo lo que se tiene que incluir en la versión final. Al tener suficiente tiempo antes de presentarla, tratar de asegurar de que su fecha límite interna sea mucho antes de la verdadera fecha límite. Es muy buena práctica. Y vamos a mandar una lista de comprobación con materiales de seguimiento la semana que viene, pero uno no tiene que esperar hasta un RFP en particular para ver si tiene sus materiales al día. Porque puede ser la declaración de misión y visión, puede ser que estén trabajando en una teoría del cambio, modelo de lógica o no los tiene todavía y pueden ser útiles y tenemos capacitación sobre eso. A lo mejor su plan estratégico, que fue muy bueno hace muchos años, hay que actualizarlo. A lo mejor tiene currículos o descripciones del personal de la mesa directiva que se pueden actualizar también. Y cualquier tipo de informe que pueden ser relevantes, de donde pueden extraer resultados u otras descripciones de lo que están haciendo, informes de evaluación, informes anuales, informes financieros, boletines, ese tipo, tener ese tipo de cosas a la mano y pueden ahorrar mucho tiempo. Y cualquier cosa relacionado a su sitio web, que puede ver un financiador, si tiene el hábito de recolectar fotos de eventos o historias de clientes y personal sobre el impacto que tienen sus programas. Todas estas cosas son buenas para tener lo más reciente y actualizado posible para estas y otras razones. Y puede ser muy difícil recolectar todas estas cosas a la misma vez, sobre todo cuando hay presión de tiempo. Entonces piense de esto como una limpieza de primavera. Está todo en su lugar. Tenemos que actualizar o crear quizá. Y cuando hay duda, una carpeta, todos los artículos que acabamos de mencionar, organigramas, diferentes formularios 990, certificaciones, cosas, lo que sus financiadores típicamente requieren. También es muy bueno tenerlo en una carpeta actualizada y accesible, porque inevitablemente alguien que sabe dónde está ese documento, está de vacaciones o no se puede comunicar con ello, a tener una carpeta así que varias personas saben lo que contiene, esto puede ser muy útil. Entonces, con eso, esperamos que eso le ha dado algunas ideas de cosas que pueden hacer para prepararse para una variedad de diferentes propuestas en el futuro. A lo mejor ya están trabajando en algunos de ellos. Sí pueden compartir algunos desafíos que ya enfrentan o que anticipan en preparar. Y si hay algo que podemos compartir, algo que puede hacer diferentemente en los próximos meses o cualquier otra pregunta que tengo. Estoy viendo el chat y no veo ninguna todavía, pero voy a empezar, voy a dejar de compartir para ver, para que nos podamos ver. Y ver si tienen algunas ideas para compartir con nosotros o entre sí y con mucho gusto podemos tratar de contestarnos. ¿Qué tienen en mente? Yo tengo algo que puedo compartir. Gracias, Danu. Hola, yo soy Danu Konami, Condado de Santa Cruz. Y algo que yo he empezado la práctica de hacer que ha sido muy útil es mantener actualizado narrativas actualizadas sobre cada uno de nuestros programas, porque muy frecuentemente en el pasado estábamos formulando una propuesta diciendo OK, escribiendo, redactando la descripción del programa. Y simplemente tener esa parte preparada en una hoja de trabajo que puede utilizar y actualizar ha sido muy, muy útil. Perdón mi perro. Yo también. Eso ha sido muy útil para nosotros y parece alinear con lo que ustedes recomiendan como tener cosas preparadas a lo más posibles y listas. Porque a veces nos llega noticia de una subvención una semana antes de que hay que entregarlo y tener las cosas preparadas de antemado. No, muy buen punto. Y yo creo que algunas de estas cosas parece que no tenemos tiempo para seguir actualizando todo. Pero sí, pues se puede volver parte de una rutina cada tantos meses, cada varios meses o dos veces por año. Así como lo describe usted, puede ser útil no solo para las propuestas, pero solicitaciones de recadación de fondos o cartas a donantes para otras propuestas o propósitos. Entonces, puede ser mucho más fácil tratar de hacerlo en trozos durante un periodo de tiempo mientras que y no cuando está tratando de redactar. Algo que me ha dado dificultad y la mayoría de nosotros también casi todos los financiadores tienen su propio proceso, sus diferentes solicitudes y también tienen interés en financiar ciertas secciones del proyecto. Quieren financiar el proyecto para jóvenes latinos o tener que redactar la propuesta sobre una porción de nuestra educación de jóvenes, pero también sobre imponerlo con nuestros programas de habla hispana. Encuentro que tenemos que como cortar el pastel en diferentes secciones para satisfacer los diferentes financiadores. Si tiene alguna, algunas ideas. Creo que hay una tendencia entre todos los financiadores de tratar de simplificar las solicitudes, lo cual es alentador, pero hay límites. Del otro lado, a veces estamos involucrados en revisar solicitudes y uno necesita suficiente detalle para poder comprender lo que está pasando y cómo concuerda con las prioridades del financiador. Pero lo único que puedo decir es si hay aspectos de su trabajo que usted sabe le gusta a ciertos financiadores y que son financiadores que le interesan y usted tiene alguna noticia de que cierta fundación tiene ciertas nuevas prioridades. Entonces, pueden pensar sobre ellos, aún si la solicitud no esté publicada, ese tipo de ideas son muy buenas y la otra cosa es si su organización es parte de una red o grupo más grande como una asociación profesional de todo el estado. Muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces, ellos llevan constancia de ciertas solicitudes, pero puede ser un aviso también. ¿Qué es lo que hay disponible? ¿Qué está por venir? ¿Sobre qué podemos pensar? Es el tiempo de pensar que es tan escaso y tan necesario. Yo sí veo tu pregunta en el chat sobre cuándo, no importa cuánto uno trata de prepararse, siempre, siempre hay la presión de la fecha límite con todo, no solo las propuestas, pero eso es parte porque lo estamos encuadrando de esta forma. Cada parte ayuda. Cada parte ayuda. Si hay algo que usted puede organizar de antemano que por lo menos le libera su tiempo tan escaso o su tiempo de pensar o el chequeo de que todo está en su lugar, eso es muy bueno. Bueno, algunas otras cosas que pueden ayudar. Yo sé que suena muy básico, pero un esquema, un bosquejo, líneas, listas de comprobación. También tienen acordar de que tienen que tener todo listo diez días antes o una semana antes y aún cuando se da un poco más de tiempo, saber que están tratando de tener estos pasos que a que concuerdan uno con el otro antes de la fecha límite. Y no puedo enfatizar lo suficiente, darse la fecha límite el día antes de la verdadera fecha. Parece imposible rendir esas últimas 24 horas, pero le va a sentir más tranquila si lo puede hacer, porque he escuchado demasiadas historias horribles que uno oprime el botón de enviar, que hay tráfico en el sitio web, tantos ahora son portales en líneas, hay que quitar ese variable si es posible. A veces si uno tiene un revisor, un amigo de la organización, un miembro de la mesa directiva que están leyéndolo, comparándolo a los criterios, sabiendo que tiene que hacérselo llegar a esa persona, darle tiempo para que lo revisen, para que tenga tiempo de hacer cualquier cambio. Esa es otra mejor práctica que se alinear con tratar de preparar todo un poquito de antemano. Pero es verdad que no siempre es posible y sin que importe lo que uno hace, siempre hay algo de último momento. Puedo añadir un par de cosas, Nicole, porque mucho de lo que estás diciendo realmente me suena muy conocido para mí misma. Cuando yo estoy redactando informes o propuestas, yo sé que lo he escrito en algún momento. ¿Dónde estaba? Me gustó la forma en que lo dije. ¿Dónde está ese documento? Tengo que tratar de recordarme y como parte de mi organización y constancia y de hacer una lista. Si necesito una descripción larga de un programa, hacer una lista donde he guardado ese contenido y hacer un enlace para que lo pueda encontrar. O aquí está la versión corta que antes me gustó. Si lo necesito, sé exactamente dónde encontrarlo. Lo mismo con fuentes de datos. La mitad del tiempo pasó horas y horas. ¿Dónde estaban esos datos? Ni tanto datos de programa. Pero muchas veces las propuestas propuestas requieren datos a nivel comunitario para respaldar su declaración de necesidad. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad para un programa? ¿Dónde están esas fuentes de datos? Asegurar de que los tengo, los más actualizados. He tratado de formar el hábito cuando encuentro una fuente muy buena de datos que agregarla a mi lista y hacer el enlace continuamente, continuamente creando un enlace a mis documentos existentes o fuentes externas de datos. Si es algo que otra gente va a redactar o necesitan tener acceso, tener un documento Google compartido o una hoja de cálculo para minimizar la comunicación que tiene que hacer con alguien más sobre dónde encontrar las cosas. Todas estas cosas toman tiempo para hacerlo en el momento, pero realmente pueden ayudar, mantener alguna claridad de mente y tranquilidad cuando uno está en el medio de todo esto. Muy buenos puntos, Nicole. Gracias. Y eso me recuerda. Trabajé en una solicitud del año pasado en que no todo mundo sabía cómo usar los Google Docs. Habían algunas personas que no conocían cómo poner a editar, hacer cambios en un documento. Hacían cambios y nadie sabía que se habían hecho. Y nos tomó un tiempo ver. Así no era como estaba el día de ayer. Si usted, si usted utiliza un sistema de archivos compartido o un proceso para editar que es muy útil cuando funciona, cuando varias personas tienen, están trabajando en un documento. Esa es una capacitación o práctica que pueden hacer de antemano para que no simultáneamente no estén aprendiendo a cómo editarlo y cómo redactarlo a un Google Docs. Algo así puede ser una cosa que se puede hacer de antemano. También quería señalar DataShare. Vamos a mencionar en un momento que tenemos una capacitación la semana que viene. Si no la conocen, es una plataforma que reúne todo tipo de datos sobre el condado de Santa Cruz. Algunos puede que sean a lo mejor no tan útil, útil para su tema o su área. Pero lo que esté ahí es lo más actualizado para que no tenga que buscar varias fuentes y tiene algunas cosas incluidas para generar mapas gráficas. Puede bajar cosas, descargarlas a un PDF o un PowerPoint y tiene algunas instrucciones muy buenas. Si no han explorado DataShare, también puede crear su propio tablero para simplificar lo que dijo, mencionó Nicole recién. Si hay datos relevantes a sus necesidades, ya sea para propuestas u otras cosas, puede ser una forma muy útil de recolectar las cosas relevantes y útiles para su agencia. No perfecto, no está perfecto todavía, pero mucho mejor de lo que teníamos antes. Otras, otras sugerencias y estoy tratando de disciplinarme a hacerlos. Que mencionó lo que mencionó Danu antes, cuando uno está solicitando a varias entidades para partes del pastel. ¿Cómo puede tener constancia de todo el pastel? Me gustan las hojas de cálculo y me gusta una buena matriz, pero esto me ayuda a estar al tanto. Sobre todo cuando se trata de cuáles son los resultados que prometimos. Vamos a vamos a dificultar esto para nosotros porque ahora tenemos un millón de diferentes resultados u objetivos que que lo dijimos de diferentes formas que hay que medirlo de formas diferentes. Ese nivel de pensar de antemano y llevar constancia de lo que dijimos, como lo estamos midiendo, también puede ser útil para facilitar el proceso de planificación y las conversaciones cuando llega la hora de redactar la propuesta. Así se vuelva vuelve más fácil de cortar y pegar para diferentes fondos. He aprendido de la forma más difícil que si uno no hace ese tipo de planificación de antemano. Me gustaría responder a eso porque recién empezamos a crear ese tipo de matriz con objetivos para cada subvención. Y parte de yo diría que lo extra nos ayuda a los equipos de programación que ellos estén al canto al tanto de sus objetivos y ayuda al personal de recaudación de fondos. A ver dónde están las brechas, dónde necesitamos fondos y el equipo de programación puede decir así tenemos que hacer tres más de esto y también tiene sentido que hay mucho mucho para un solo cerebro o un solo departamento. Los recordatorios así, así es como estas cosas concuerdan o esperábamos estar en este punto para junio. Todo ese tipo de cosas son muy buenas para otros propósitos también. Gracias por mencionar eso. ¿Alguien más tiene algún desafío para compartir o herramientas o ideas sobre qué podemos hacer con la información de que estamos hablando? ¿Alguien está trabajando en una propuesta ahorita mismo? Como durante esta llamada, por ejemplo? No, pero recién acabamos. Febrero y marzo son los meses fránticos de redacción de subvenciones. ¿Para ustedes? Para ustedes, sí. Hace muchos años, cuando trabajé para un grupo anterior, nadie se le permitía tomar vacaciones en el verano porque era entonces que se presentaban todas las redacciones. Pero ahora eso ya no existe porque hay diferentes años fiscales. Es interesante que febrero y marzo son ocupados para ustedes y eso nos lleva a otra cosa interesante que he pensado. Pero los periodos para financiación varían para algunos durante el año de calendario, otros son del año fiscal, la mitad en este año y la mitad en el otro año. Algunos tienen un periodo más corto, como de siete a nueve meses. Ese es otro desafío con que tenemos que trabajar. Cómo alinear tanto incluir los fondos en nuestro presupuesto, pero dónde termina el trabajo. Todo eso siempre es difícil, aun cuando es un año estándar, no es un año estándar. Algunas otras preguntas, comentarios, eventos. Pueden levantar la mano y comentar o poner algo en el chat. Bien, mientras que estén pensando sobre todo eso, voy a compartir algunos recursos que pueden ser útiles. Y Gisela los va a añadir en el chat también. Pero estos son algunos recursos que se destacaron en nuestro boletín reciente. Si no están inscritos ya para nuestro boletín, puede ser una buena fuente de información para sobre lo que está pasando en el condado y diferentes recursos para esto. Y diferentes herramientas relacionadas a Core. El portal de subvenciones de California, si no lo ha visto, ya tiene mucho. Usted puede ver diferentes tipos de oportunidades específicas a California, así como recursos que son más como de cómo hacerlo. Hay muchos enlaces a diferentes sitios. Si a usted le gusta investigar como nosotros, puede explorar eso. El año pasado hicimos un par de pláticas con un café. Generalmente sobre la redacción de subvenciones y uno específicamente sobre los presupuestos. Y fueron grabados tanto en inglés como en español. Si lo quiere ver esas grabaciones o tienen que colegas que los pueden encontrar relevantes. Hay un enlace ahí para encontrarlos y en esa sesión sobre la redacción de presupuestos. Hablamos de varios recursos a redacción de subvenciones para tontos, lo cual no me gusta el título, pero es una gran serie. Me gusta la manera en que comunican la información y este redactado por Beverly Browning. Esta es la edición más reciente. Tenga cuidado en cuál edición compras y invierte en esto porque este tiene mucha información sobre las propuestas en líneas y las anteriores no, pero ya sea una versión usada o esta. Tiene muy buena información sobre todo tipo de oportunidades de subvenciones y cómo pensar sobre ellas. y muy accesible en la información. Lo recomiendo muy enfáticamente. Si usted es nuevo al preparar subvenciones o con más experiencias, siempre aprendo algo nuevo cuando lo reviso. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Antes de que hablemos sobre algunos eventos próximos en la serie. Bien, entonces, como mencionamos, es una serie de tres partes. Recién terminamos la primera. La segunda será en abril y será más bien sobre la parte de comunicación. Esto fue más general, cómo prepararse, cosas que puede hacer de antemado. El de abril será sobre el mensaje en sí. Algunos conceptos y herramientas como encuadrar que le pueden ayudar a formular el caso, presentar el caso. Cómo incorporar datos e historias. Adaptar el contenido para cumplir con los requisitos que a veces puede ser muy, muy difícil cuando hay ciertos números de caracteres para comunicar algo muy complicado. Y otros consejos sobre comunicaciones y recursos de ustedes y de nosotros. Y en mayo lo vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la magia de las métricas. Diferentes tipos de evaluaciones. Cómo usar herramientas como teorías del cambio y modelos de lógica para generar métricas. Pensar sobre las diferencias entre actividades, metas, objetivos e impacto. Cómo nosotros pensamos sobre ellos que puede que no sea la misma forma que los financiadores lo consideran. Que pueden ayudar con su propuesta y pensar sobre algunos desafíos sobre la colección de datos y cómo tratar con ellos tanto en su propuesta como en su trabajo. Ahí vamos a hablar sobre todas estas cosas y tendremos tiempo para no vamos a tener para hablar en mucho detalle. Pero si tienen interés en esto, puede podemos agregar más capacitaciones en el futuro sobre estos. Y Gisela va a poner en el chat diferentes maneras de llegar a estos eventos y la inscripción. Y como mencioné, la semana que viene vamos a tener, vamos a co-anfitriar, anfitrionar una sesión con Eva Holt de dar sentido a los datos de nivel comunitario. Si esto es nuevo para usted o quiere refrescar, este sería bueno también en inglés y español y martes el 26 a las 11 y las preparaciones. Las sesiones, las sesiones de preparación serán los jueves a las 9 como este y también le animamos muchísimo a dar sus aportes. Lo usamos, lo agradecemos y aquí es como usted puede usar los códigos QR o los enlaces que Gisela puso en el chat. Y también queremos hacerles saber que vamos a mandar algunas encuestas que le preguntan sobre temas de capacitación y de ayuda técnica como por mayo. Así que esté en alerta por ese anuncio y cosas que podemos ofrecer más adelante en el verano y en el otoño. Estamos muy, muy abiertas a sugerencias, pero no tienen que esperar. Háganos saber. Agradecemos que hayan estado aquí y esperamos que aprendieron algo que pueden utilizar, que pueden que a causa en que su próxima propuesta sea un poquito más fácil. Y Danu, tenía una pregunta rápida. ¿Tiene usted grabaciones de los seminarios web de DataShare de cómo crear su propio tablero? Si hay, hay algo en DataShare mismo sobre hacer eso y no para hablar de parte de Eva, pero ella estaría muy dispuesta de ayudarle a hacer eso. Ella hace, da ayuda técnica para organizaciones, tiene unas oficinas periódicamente. Yo diría, chequen DataShare primero. Y creo que hicimos una sesión sobre el tablero, ¿verdad Nicole? Creo que fue incluido en algunos de, tiene, tendría que buscar o ver en las grabaciones anteriores. Puse el enlace para DataShare, para si va a la página inicial de DataShare y se desliza. Van a ver un video, pequeño video de cómo crear, crear un tablero. Cuatro pasos fáciles. Es la forma más eficiente de hacerlo. Voy a hacer eso. Gracias. Y háganos saber lo que encuentra ahí. Gracias. Y quiero agradecerle a Gisela y Stella por la traducción e interpretación. Todos ustedes por unirse al día de hoy. Nos vamos a quedar unos momentos más. Y si tiene otras preguntas, qué es esperar para, estamos en progreso, progresando una vista previa de lo que será la solicitud para propuestas de Core. Nicole, ¿hay algo más que quieres añadir? Que solo cualquier anuncio oficial sobre el RFP o oportunidades cuando va a haber una junta pública, cuando ahora se presente a la mesa de supervisores o el Concilio Municipal de Santa Cruz. Estas son oportunidades para comentario público. Esos anuncios vienen directamente del condado de Core, de Core Funding desde esa dirección de correo electrónico. Si no han recibido los emails de ese correo electrónico que dice Core Funding. Creo en otoño fue la última vez que mandaron algo cuando estaban recibiendo aportes sobre el desarrollo. Si, si nada de esto les suena conocido, probablemente no está en su lista de correos. Una vez que la gente se inscribe para la lista de boletín, si es un nuevo, una nueva persona que quieren añadirse a nuestra lista. También compartimos esa información con el condado, lo ponemos en nuestros boletines para reforzar los mensajes, pero HCD es la fuente oficial de cualquiera de esa información sobre financiación. Una vez que se publique el RFP, vamos a dar capacitación específica sobre la solicitud para propuestas, tanto en sesiones de grupo y probablemente con algunas sesiones individuales. Lo estamos planificando ahorita y también HCD va a tener algunas sesiones sobre cómo utilizar el portal en línea. Eso fue lo que hicieron la semana, digo, el año pasado y también va a haber una conferencia en la cual van a tener la oportunidad de hacer preguntas. Sí, y la línea de tiempo para divulgar. No creo que sepamos. Creo que todavía lo están elaborando. Creo no será dentro de este próximo mes. Así que esté al tanto de cualquier correo de ese domicilio de correo que dice Core Funding. En general, yo diría que será durante el verano. Gracias. Aún ampliamente es útil para asegurar de que estemos bien conscientes. Hay un esfuerzo muy sincero de reflexionar sobre lo que aprendieron de los procesos anteriores y tratar lo más posible que todo sea más fácil y más lograble para todos. Estén al tanto y todo lo vamos a superar juntos. Vamos a estar conscientes. Gracias a todos. Estoy viendo si hay algunas preguntas o comentarios de último momento. Vamos a compartir todo esto con ustedes la semana que entra. Gracias por estar aquí. Buena suerte con todas sus propuestas. Y esperamos saber de cómo han utilizado esta información en el futuro. Si hay algo que quieren compartir con otras personas, por favor digan. Gracias. Gracias. Gracias.